Los piratas llevaban generaciones infectando los mares. Juré acabar con todos. Y entonces apareció este muchacho. Jack Sparrow. ¡Sigue al buque! Él me lo quitó todo. Y me llenó... de rabia. Los muertos y inapropiados del mar están buscando una perra, una chica y Sparrow. He oído historias de un temible capitán español que capturó y asesinó a miles de hombres. No, 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 no. Hombres no. No, 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 no. Piratas. Piratas. Conocí a un español llamado... Ahora no me acuerdo. Viene a por ti, Jack. ¿Dónde está tu barco? ¿Tu sombra? ¿Tus pantalones? Jack. Lo siento. ¿A dónde estamos charlando? No podrá esconderse. Encuentra Sparrow por mí. A partir de ahora debemos ser aliados. A juzgar por donde tienes la mano somos más que eso. ¡Ah! ¡El mono! ¡No busco problemas! ¡Es filosofía más aburrida! Pagará por lo que me hizo. Los de ese barco buscan allá. Casi que huiré nadando. Karina, para allá. No, 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 que no pare. Esto ya es excederse. No, no lo es. Le he visto los tobillos. Habrías visto mucho más si hubieras cerrado la boca.